En el mundo hay cosas inexplicables, pero a medida que pasan los días, la vida se encarga de enseñarnos las respuestas, y una de ellas es el porqué el amor a mamá es tan grande. La respuesta es tan sencilla que a veces nos cuesta creerla, pero la verdadera razón es imposible dejarla en una sola. La razón es por soportar los cambios físicos que aguantaste para darnos la vida, por darnos la vida, por las duras y largas trasnuchadas cuando nacimos, por la dulzura con la que cambiabas el pañal, por la suavidad con la que me hacías masajes, por tu voz histrónica para contarme esas millones de historias mientras yo me sentaba en la cuna, por enseñarme que en las sorpresas está la magia de la vida, por tus mágicas recetas cuando estaba aprendiendo a comer, por la paciencia para enseñarme a caminar, por ser la mejor deportista al enseñarme a nadar, por las largas noches que me prestabas tu hombro para roncharme al son de la luna, por esas madrugadas que me despertaba asustado y tú todo lo cambiabas con un tranquilo, estás con mamá. Mamá, mil gracias por tanto amor, por los juegos y por darme la mejor familia. Ahora quiero que los sueños de mamá se hagan realidad.